Como mi sector es la estadística, pues es básica, es la información oficial que tenemos. Entonces lo que hacemos nosotros es recuperar esa información, bajarla a nivel estatal y compararnos con otros estados. Básicamente es hacer una recopilación de toda la información y poder transmitirles, bueno, que la pueda usar la ciudadanía y los mismos servidores públicos.